¡Amarraba un poco las velas! ¡Pado Mayor, tirad de las drizas! ¡Amarraba un poco las velas! Así es. Gracias a este hombre nos haremos con una bandera portuguesa que nos permitirá acercarnos al objetivo. Es una idea muy sencilla. Si sigues mis órdenes al pie de la letra... ¡Ellecto, pues! ¡Excelente! ¡Amarraba un poco las velas! Es una decisión de preguntar por qué. Quiero esos frascos de sangre intactos. Y si no es así, nos separaremos como enemigos. ¿Lo entiendes? Haré lo que puedas. He aquí lo que buscamos, Capitán. ¿Ves ese barco de ahí? Necesitamos su bandera para que esta treta funcione. Puedo robar su bandera sin llamar la atención. Yo lo haré. Por supuesto, inténtalo. Comence a hablar, Capitán. ¡Oh, salvación, caballeros! Y que Dios, abençoe al Rey don Juan. ¡Que Dios, guarda y proteja, señor! ¿Cómo se encuentra en esta noche tan hermosa? ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo se encuentra en esta noche tan hermosa? ¿Está todo en orden por este lado? ¡Sí, señor! ¡Todo en orden, señor! ¡Estamos apenas a espera que nuestro navío almirante sea reabastecido antes de zarparmos! ¡Ah! Y julgo que un de nuestros navíos mercantes de nuestra frota necesita de un nuevo mastro. ¡Há homens en tierra, en este momento, en busca de una árvore que sirva de tal propósito! ¡No hay embarcadores de nuestro navío! ¡No, señor! ¡Cuántos chugas, señor! ¡Compoen a mayor parte de nuestra frota, señor! ¡Dos nuestros 42 navíos, diría que más de 2 tercios son embarcaciones mercantiles! ¡No hay alguien simple, señor! ¡De mindset y también eres mío, dijo! ¡Ah, por supuesto que fus%謝謝! ¡Sí, señor! ¡Exactamente! ¡Ahí las nuestras pisciales! ¡Con tantos piratas en estas aguas! ¡Esta frota necesita de bastante protección! ¡No es una tarifa leve guardar casi 3ª dúzias de navíos! ¡Imaginando! ¡Pe 호tero, señor! ¡Pต neither civilian, señor! ¡Pede recordar, señor! ¡Pero no he reconocido tu navío! No, ni siquiera transporte a la bandera del rey. ¡Ah, sí, pues! ¡Este perigo fue retirado a un punto de despedida de las casas de este! ¡Ainda no tuviste la posibilidad para lo reparar! ¡Ah! ¡Excelente trabajo, señor! ¡Muito bien! ¡Gracias, señor hombre! ¡Se vio la salva, se 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 vio la salva. ¡Es un placer hablar contigo, joven! ¡Entregue mis cumprimentos al señor Capitán! ¡Cierto, señor! ¡Ele de momento está a dormir! ¡Vai lamentar de no haber tenido oportunidad para hablar contigo! ¡Es una pena! ¡Hasta la próxima! ¡Y que Dios los abençóis! ¡No! ¡Ey! ¡No! 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 ¿De dónde hay algo alto? Con esto bastará. Suelta algo de vela. Mantendré la distancia. Lento y seguro. Sí. La bandera que robamos no nos protegerá de las miradas curiosas. Por favor, señor. ¿Y cuál es lo que considera que está presto a hacer? No es posible. ¿De qué se está quejando? No se está quejando. Está eufórico. Soltad la camión. Abajad el trinquete. ¡Fijaos! ¡Están descargando algo de ese barco! ¿Puede ser nuestro botín? Quizá deberías desembarcar, Capitán Kenway. Encuentra ese cofre y si contiene lo que busco, traílo a todo. Les diremos que nuestro barco está... ¡Aquí se acercará, com miedo a contraer la caracidad! ¡Ay, de amor! ¡Podemos hablar con el Capitán del navío! Hola, hola, soy el foco. Este es el pedo que la tenemos por favor. No sé si hay más noticias para transmitir. Es necesario que nos quedemos en el canado de la peste. ¿Qué? La peste? Por Dios, ¿cómo fue esto que sucedió? Pero esto será un poco de un canado. Si nos hagan en paz, luego encontremos una ponte a que nos quedamos en el canado. Cierto, señor. Por favor, transmitimos la mensaje. ¿La peste? El capitán del brigado dice que están afectados por la peste. Ouvimos una historia sobre un español que fue visitar nuestro almirante. Para mí, es una traición. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El cofre que han desembarcado estaba lleno de frascos vacíos. ¿Y nuestro capitán portugués? Ya ha dejado de sernos útil. ¿Dónde está? Turbiendo plácidamente en el fondo del mar. ¿Cuántos hombres deben morir por un botín? ¡Tantos como se crucen en nuestro camino! Aprovechemos algo de miedo. ¡A vuestros puestos! La toda con el viento. ¡Mira eso, capitán! ¡Hombres que nos precedieron! Hay que encontrar una muerte. Estamos hechos de otra pasta, Adi. Me pregunto cuántos marineros habrán dicho eso antes de morir. Recoged un poco de vena. Soltad la gavia. Aprovechemos algo de miedo. Nuestro tesoro debe de ir a bordo de ese galeón. ¿Y si capturamos el barco para ahorrarnos tiempo? Sí, yo también haría lo mismo. Puedo acercar el yacto. Creo que esos vigiles serán un problema. Bien pensado. Los liquidaré primero. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Están cansados de esta vez. Y también no estoy ansioso por la viaje de vuelta a Lisboa. Ouviste hablar de que acabo de... Ouviste falar de que acabo de... Ouviste falar de que acabo de... No, no, no. Puedo hacer la. Puedo hacer una ventana. No, no, no. Estamos están eliminando la ventana. Puedo hacer una ventana. No, no, no. Puedo hacer la ventana. Eso es lo que pasa. ¡Gracias! 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 Nos han divisado... ...no han tardado mucho... ¡Zafarrancho de combate a los cañones! ¡Todo el mundo! ¡A sus órdenes, capitán! ¡Oigamos cómo ruge esta bestia! ¡Soltad la mayor al viento! ¡Tanta vela como podáis! ¡Fuego! ¡Luchad por lo vuestro, muchachos! ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Nada como sentir el viento ardiente del infierno en la cara! ¡No lo muevas, muchachos! ¡Fuego! 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 ¡Trabajamos el enemigo! ¡Soltad la toda y aprovechad el viento! ¡Fuego! ¡Abre fuego justo allí! ¡Fuego! ¡Fuego del mar! ¡No habrá piedad para los que se nos reúdan! ¡Cuando ordenes, Capitán! ¡Fuego enemigo! ¡Los ato! ¡Fuego! ¡Capitán, un disparo tercero allí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego a atar! ¡Fal atertado! ¡Venos pena! ¡Sacamos del viento! ¡Señor listo! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Tenemos que darles a esos cabrones! ¡Esperamos órdenes! ¡Fuego! ¡Esperamos órdenes! ¡Amarrad la nabia y el guanete! ¡Prepárate! 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 ¡Fuego! ¡Bien! ¡Nos han dado! ¿Quieres cagar un poco? ¡Estamos listos! ¡Soltadla toda! ¡En marcha! ¡Fuego! 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 ¿Quieres nadar un poco? ¿Eh? ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡Se irán directos al infierno! ¡Desplegados las Vegas! ¡Dejad que amaine el viento! ¡Ahí está mi premio! Veo que los templarios han estado ocupados. Sangre de Lawrence Prince. Inútil ya. Woods Rogers, Ben Hornigol, hasta el propio Torres. Pequeñas cantidades para algo especial. Debes llevarme al observatorio, Roberts. Debo saber qué es. ¿Con qué objetivo, eh? ¿Lo venderás ante mis narices o nos uniremos para aumentar beneficios? Voy a hacer lo que más me convenga. ¡Qué absurdo! Mi objetivo es vivir poco, pero feliz. No puedo ser más optimista. Muy bien, Capitán Kenway. Echemos un vistazo.